Padre, ¿tiene usted alguna cosa que decirnos para que se nos quede grabada? Porque todos queremos que se nos quede, de verdad. Que tengáis una gran devoción a Nuestra Señora. ¿Cuáles son los medios que tenemos que poner todos los cristianos para amar cada día más a la Virgen María? Hijos míos, no tenemos al alcance de la mano, no está en el Santo Rosario. Pero cada día, y en familia, no dejéis el Rosario, que es la gran arma, la gran manifestación de amor a la Santísima Virgen. Vosotras, mujeres, que sois tantas aquí, os gusta que os echen piropos, que os digan cosas de cariño. ¿Sí o no? Pues a la Madre de Dios le gusta lo mismo, es mujer. Es una mujer maravillosa. Maravillosa, la criatura más espléndida que ha podido el Señor crear. Llena de perfecciones. Pero que le gusten los piropos no es una imperfección. ¿Eh? De modo que ya sabes, tú y yo la piropearemos. Rezaremos el Rosario. Pues no es razonable que nos encaremos con la Madre de Dios, que es Madre nuestra, y le digamos cosas tan bonitas como las que hay en el Rosario. El Padre nuestro que ha salido de la boca de su Hijo Jesús. El Ave María, que tiene aroma de ángel. Y todas esas manifestaciones glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primero tú te vas a ir a México capital, irás a la villa, y le dirás a aquella Virgen guapa, siempre Virgen, que la quiero mucho, contra tu alma. Sí. Y que nos bendiga. Que dé la paz a la Iglesia, la paz al mundo. Bueno, bien, si tú lo dices con mucha fe, la Señora te escuchará. Y todos os vemos ganando.